Nosotros asumimos la defensa de Fernando la semana pasada y al advertir primero que revocaba en sí la sentencia adoptada por el Tribunal de Juicio en el 2018 que lo condenaba a prisión perpetua y atento a que llevaba más de tres años de prisión preventiva, lo primero que solicitamos fue una audiencia de revisión de esa prisión preventiva, de esa medida de coerción, a los fines de solicitar su descarcelación y o el cumplimiento de una modalidad domiciliaria porque justamente se advierte que ha rebosado todos los límites lo que es este cumplimiento que no deja de ser una medida cautelar, no es una pena, es una medida cautelar esta prisión preventiva y estaba muy alargada en el tiempo, nosotros tenemos como plazo límite en nuestro Código Progresal dos años, ya que ha llevado más de tres años, casi tres años y tres meses. ¿Cuándo y por qué se revocó una condena que era a prisión perpetua? El fallo fue el 31 de diciembre del año pasado y Casallón advierte que no se agotaron o no se hicieron los esfuerzos posibles para tratar de arribar a la verdad con los elementos que había en la causa, aún así, bueno, con algunas críticas también al tribunal, a la parte acusadora y a la defensa, entiende que es necesaria la realización de un nuevo juicio, como así también obtener una nueva sentencia a los fines de poder dilucidar quién mató al señor Coronel, como así también cómo y por qué, cuál era el contexto. La sentencia de casación todavía no está firme. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Fiscalía presentó impugnación extraordinaria ante la sala penal del Superior Tribunal de Justicia y de ser admitida, la última palabra la tendrá la sala penal, la cual establecerá si ratifica la sentencia de casación o si la anula y ratifica la condena a perpetuo. Así que eso todavía está en veremos, hay una sentencia de casación que anula todo lo actuado, que no está firme, pero mientras tanto lo que nos interesa ahora, que es urgente, es la situación de Fernando que lleva más de tres años con prisión cautelar. Gracias.